A gente incierto, con el chico despierto, cantándole al maestro Francisco José Fornell. 2017, chúpame la que me crece. Hace muy poco tiempo he descubierto que la tierra es plana y no me lo invento. Me he puesto a investigar y todo encaja. Ahora pienso en la esfera y me parto la caja. Que no se ven barcos basado en el horizonte, que es por la curvatura que tapa los botes. Puedes observar que todo eso es mentira. Coge un telescopio y mira, mira. Todo se ve perfecto hasta el casco de los barcos. No existe curvatura, los masones se estafaron. Hay muchas pruebas más. Todo son evidencias que se pueden demostrar, ya que es pura ciencia. Pura ciencia, no como las naturales del cole. Por eso siempre las cateamos. La tierra es una bola, solo en tu mente la llenaron de mentiras. No lloréis, mi gente, pero deja que te cuente. Te engañan los masones, que nunca te cuestionas la basura que te imponen. Lo peor de todo es tu sistema de creencias. Te defiendes a la muerte sin tomar conciencia. Has creído a la NASA y sus dibujos animados. Tus fotos son falsas. Te han engañado. La tierra flana no flota en ningún espacio. Estoy capsulada por una cúpula de zafiro celeste llena de luminarias. No gira, el sol y la luna, ambos pequeños, ahí arriba, girando durante las 24 horas, fijando el calendario. Vivo en Madrid, no tiene curvatura. Lo que tiene es una boina, una boina de basura. No se puede respirar y eso es lo que hay. Los aviones nos fumigan. ¡Maldito central! Aprende geometría, coge cámara en mano. Busca la curvatura, que yo ya me he cansado. De buscarla y de no haberla encontrado. De ver nada más que el horizonte plano. Vaya ridículo es vivir pegados. A una bola redonda a 90 grados. Vaya ridículo es vivir pegados. A una bola redonda a 90 grados. Vaya ridículo es vivir pegados. A una bola redonda a 90 grados. Vaya ridículo es vivir pegados. A una bola redonda a 90 grados. Hay que despertar, destapar los engaños. Salir de la Matrix y evitar que hagan más daño. No querían ateos. Inventó el mundo bola, somos fruto del azar. Vaya montón de bolas. Se quieren ocultar el diseño inteligente. Bloquear tu corazón y que solo uses la mente. Programarla con mentalidades diferentes. Como el satanismo o el ateísmo latente. Yo jugaba al dente de pequeño. La gente esto lo ignora, pero vive en sus mentes. A través del after egoísmo y la inmoralidad vigente. Ahora que he descubierto, ahora que he destapado. Me parece horrible el circo que han montado. Este tema terminó. Os mando un abrazo. Y deseo de corazón que os lleve un rayo de luz y esperanza a vuestros cerebros. Toma rima. La tierra es plana, hermano. Como tu hermana. La tierra es plana, hermana. Como chiclana. Vive como te dé la gana. Pero hazlo respetando a toda la especie humana. Sal del engaño, no esperes a mañana. La tierra es plana, como chiclana. Y lo he visto en internet, pa' yo que está en YouTube. Tiene que creer la tierra es plana.